hola amigos bienvenidos a otro video en nuestro canal de youtube hoy quiero hablar sobre los diferentes tipos de las arenas en el mercado podrás encontrar muchas cantidades de arena diferentes tipos de arena y hoy quiero hablar de los cuatro tipos de arena en los que nosotros trabajamos el primero que voy a hablar va a ser indicator indicator es un nuevo producto que no conseguirás en otras marcas que ayuda a detectar problemas urinarios en los gatos que es uno de los problemas más comunes que los gatos tienen una de las enfermedades más comunes que el gato desarrolla son siempre debido a que bebe poca agua y eso hace problemas de cristales y uno de los grandes problemas de esto es que el dueño no se da cuenta hasta que es demasiado tarde por ejemplo cuando el riñón deja de funcionar sólo cuando el 90% ya está dañado es cuando el gato comienza a enseñar síntomas que le duele duerme mucho verdad cosas así y ya demasiado tarde por eso poder comprobar o estar pendiente de que el gato esté bien de salud en todo momento y en caso de que algo ocurra saberlo pronto es algo muy importante bien ahora voy a enseñar cómo se utiliza esta arena esta arena es una arena aglomerante está hecha a base de bentonita blanca y tiene unas partículas muy especiales que cambian de color vamos a hacer un examen aquí una prueba diferente vale voy a utilizar esto que he traído antes es una mezcla que lleva leche y clara de huevo porque la clara de huevo es muy rica en proteínas cuando el gato hace pis de acuerdo esta arena lo que hará será absorber el orín y eso hará que cambie de color claro que tener en cuenta de que esto que estamos utilizando es clara de huevo y es un poco más consistente de lo que podría ser el orín es simplemente vamos a coger aquí un poquito de agua para que podamos ver paralelamente mientras esto va cambiando de color como sería la forma como absorba el orín sin que se vaya por por todas partes en la gatera vamos a utilizar la misma cantidad y la dejamos caer en este caso sería como el orín penetra bien lo que vamos a hacer esta arena funciona muy bien es muy fácil de limpiar porque simplemente lo que vamos a utilizar es una pala y una vez al día una vez máximo cada dos días vamos a retirar verdad lo que sería el orín que se haya formado esto lo eliminar lo quitamos y ya no hay olor ya no hay bacterias y es muy fácil de limpiar cuando utilices la indicator necesitará la primera vez dos cajas en la primera caja te ayudará a rellenar el arenero completo y con la siguiente caja la va a ir utilizando a lo largo de un mes y luego con compres una caja al mes es suficiente la siguiente arena que vamos a demostrar es ecopalets ecopalets es una arena que está hecho de de pinos de serrín es una arena completamente ecológica y aquí haremos lo mismo el gato viene hace pis y cuando el gato hace pis la gran parte del líquido caerá en la siguiente parte de la bandeja si te das cuenta la bandeja tiene una ranura y estas ranuras caen aquí cuando el gato hace pis siempre tiene la necesidad de rascar y a medida que él está rascando todo lo que es este serrín que se va disolviendo caerá en la parte de abajo cuando estas piezas se humedecen verás que comienzan a soltarse y hacerse como al contrario de la arena aglomerante está lo que hace es que se disuelve vamos a esperar un poquito más y luego terminamos de demostrar esta porque esta también necesita un poquito de tiempo y estas son los dos tipos de arena aglomerante que tenemos tenemos la bentonita blanca que es esta que ves a la izquierda es una arena muy fina que aglomera muy bien elimina el polvo el olor las bacterias y por el otro lado tenemos la bentonita canadiense es de calidad superior todavía a mí me gusta si aprecias de cerca podrás ver que las piedritas de la canadiense son un poquito más grandes no tan finas como la bentonita blanca esto hace que se pegue un poco menos en las patas del gato y así se esparce menos del área por fuera del arenero vamos a hacer la demostración igual con el agua para que veamos cómo se aglomera ponemos aquí este es el gato cuando orina verdad y haremos la misma cantidad exactamente la misma cantidad en lo que será la arena canadiense una vez que el gato ha orinado buscaremos nuestra pala igual una vez al día cada dos días yo recomiendo máximo venimos y quitamos la aglomeración cuál es una de las grandes ventajas o de las diferencias entre la bentonita turca o la blanca y la bentonita canadiense que la bentonita canadiense aglomera muy bien tiene una capacidad de proporción mucho mayor si nos fijamos es más delgado aglomera más rápido esto hace que aunque el precio sea un poco más cara la canadiense a la final sale más barato porque el consumo gastamos menos cantidad de arena con la canadiense que con la blanca vale eso es una de las diferencias fundamentales bueno vamos a volver atrás vamos a la arena de serrín y con la arena de serrín lo que vamos a hacer es que ésta no hay que limpiarla todos los días ni cada dos días sino cada tiempo lo que vamos a hacer es por supuesto las heces sólidas de la parte de arriba si las quitaremos siempre pero la parte de abajo que es donde se acumula el orin verdad que es donde está ha quedado húmedo verdad esto es lo que tendremos que limpiar y esto lo vamos a limpiar una vez cuando se esté lleno porque el olor no se no se aprecia como es madera la madera tiene una capacidad de absorción muy buena en concreto esto absorbe un 300% con lo cual no hay ningún tipo de olor y simplemente es ir cambiando lo que tiramos todo lo que se haya hecho de serrín aquí y reponemos en la parte de abajo hay que poner muy poco en la parte de arriba pondremos un poquito más el test del indicator es un test que tarda este test no ocurre tan rápido y eso es porque las partículas que miden la cantidad de proteínas en la orina tarda verdad en hacer su función tenemos que esperar más o menos unos 10 minutos para ver cómo estos cristales cambian de color y mientras esperamos vamos a hacer una pequeña pausa bien pues aquí ya pasado 10 minutos y como puedes ver no sé si la cámara consigue enseñar lo tenemos aquí una piedrita que se mantiene en amarillo verdad y al lado está esta que ha comenzado a cambiar de color y está más bien azul este es el color original de la piedra que es más amarillo y aquí lo puedes comparar con este otro que es más azul verdad y se ve se aprecia perfectamente a medida la concentración de proteínas esta piedrita azul irá cambiando y mientras más azul sea el color más cuidado debemos de tener ya también ha pasado el tiempo y nuestra arena de madera se ha disuelto que era lo que comentaba antes y se comienza a hacer serrín este serrín que cuando el gato rastra en la parte de abajo y la parte de abajo será la que tenemos que limpiar con cierta frecuencia y por último volvemos a la aglomeración como hemos visto antes hemos tenemos la bentonita blanca tenemos la bentonita canadiense y tenemos la diferencia con indicator como puedes ver la misma cantidad de agua comparado entre la blanca y la canadiense la canadiense absorbe mucho más porque absorbe con menor cantidad la bola es más pequeña y sin embargo comparado la canadiense con indicator la diferencia todavía es mucho mayor bien pues muchísimas gracias por tu tiempo por tu atención por haber visto este vídeo si te ha gustado por favor ya sabes y suscríbete a nuestro canal y espero verte en la siguiente oportunidad gracias